Hoy he escuchado una historia de lo más apasionante Bueno, he escuchado, sí, una anécdota o una especie de mini biografía He escuchado la historia de un señor que hablaba de una discoteca a la cual estaba acudiendo últimamente discoteca que es solamente para tíos y gays y entonces se mete ahí el hombre y una discoteca con cuatro pisos y un montón de paredes lo que él llamaba un laberinto sexual pues había agujeros en todas las paredes lo que se llama, bueno y total, que es un laberinto de pasiones donde ahora el hombre se siente cómodo no participa de toda la experiencia en su plenitud no hace uso de todo lo que ofrece el lugar pues a pesar de que le gusten estas cosas al final no deja de ser una persona un poco reservada y no le gusta tener relaciones sexuales con gente a la que no conoce así que, bueno, no pasa ya de los vecinos sí que se mete en cosas más serias con gente con la que tiene un poco de confianza o sea que practica sexo sin locura lo cual, oye, pues me parece bien es lo suyo, así es como debería hacerse total, que después de escuchar esta historia sobre esta discoteca y este amable personaje me entero de que el amable personaje está casado tiene hijos y de hecho cuando le comentó a su mujer que le molaba también el rollo chicos pues su mujer le apoyó totalmente y de hecho se abrieron una cuenta en Grindr que es la aplicación esta como Tinder pero para gays y nada, estuvieron los dos jugando a esto luego venía gente a su casa y bueno, tenía sexo con algún chico o sí, creo que sí y la mujer pues nada estaba ahí testigo presente no presente, presente pero digamos que se enteraba de toda la historia no sé, le parecía interesante que su marido descubriese otro tipo de sexualidad y ella le apoyaba dice, oye, pues yo que sé si te gusta, pues yo que sé igual que no sé, igual a tu marido le gusta jugar al pádel pues, porque tú no le vas a decir oye, pues no juegues pues si le gusta de vez en cuando tener un rollito sexual con otro señor pues oye, por qué no por qué no y esta historia a ver, es muy grande francamente porque el tipo lo cuenta lo cuenta totalmente sin tapujos como le viene en plan, oye, yo soy así y qué y no pasa nada en plan, oye, me gusta esto pues lo hago y lo comenté en su día y oye, pues entró bien la idea pues igual a veces entra bien a veces entra mal y nada, pues ya está explorando eso su mujer tampoco se queda corta y entre ellos pues oye, disfrutan así la vida en total a plenitud de conocimiento y y experiencias sexuales y vitales tan ricamente y es que no hay que ser cerrado a la hora de de ver la vida no hay que ser nada cerrado de hecho estaba yo luego aquí en casa en una relación así más normal y estábamos hemos hecho la verdad la moza y yo hemos hecho un un test de estos de personalidad y y y a mí me ha salido que que es que tengo interés en cambiar el mundo y tal ante lo cual ella ha comentado que no no creía que ese test fuese fuese correcto se está descojonando porque sabe dice no cree que ese test sea correcto y digo pues no sé por qué no y dice porque no creo que tú quieras cambiar hacer el mundo un lugar mejor y digo pero por qué no quiero yo eso y resulta que yo no quiero eso porque claro yo tengo las ideas que tengo y mis ideas son que lo que se vende lo que lo que se vende como que va a arreglar el mundo en realidad no está arreglando el mundo o sea ya sabéis supongo que he estado por aquí más veces ya sabréis mis ideas políticas económicas y yo no me compro la historia esta de que imprimiendo pasta y regalando dinero a la gente es como se es como al final viviremos mejor sino que por el contrario la gente viviría mejor si fuesen más libres y no tuviesen tanto al gobierno cogiendoles de la manita así que claro como yo no tengo esas ideas para mejorar el mundo que son contrarias a las ideas que se pueden vender a veces como que en realidad sí que mejoran el mundo que para mí no lo hacen pero bueno entonces como tengo estas ideas pues resulta que resulta que yo no tengo interés en mejorar el planeta y en realidad para mí es justo lo contrario yo tengo interés en hacerlo y de hecho por eso me peleo contra la mierda de sistema que hay bueno me peleo me peleo a mi nivel contra la mierda de sistema que hay y es que esa es mi realidad y es como yo es como yo lo veo pero ves es curioso que solamente por tener estas ideas ya parezca ser una persona totalmente endiablada igual que el tipo este por tener una relación así un poco sexualmente abierta pues seguramente no entre del todo bien dentro de no entre del todo bien a todas las personas seguramente no cumple con los cánones aceptados por mucha gente y le darán mucha caña por ello es que es difícil a veces salirse del patrón y le darán y le darán